Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 35 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Hoy día, viernes 19 de abril del 2024, siendo las 10.26 horas, damos iniciada esta reunión, lo cual pido a nuestra Secretaria Técnica, Regidora Mireia Franco, tome lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Adana Rosadriana Reynoso Valera, 8 de 6. Agradezco su participación por haber un corum, son válidos acuerdos que de esta semana y damos paso al siguiente punto, por favor. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 852-2024, suscrito por el licenciado Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe de turismo, solicita la aprobación de pago para entrar al programa de promoción turística que se aprobó en la reunión general Alto Sur y Norte del proyecto Sombreros Monumentales de los Altos de Jalisco. El costo del proyecto es de 13 mil 960, masiva. Punto número cuatro, con el oficio número 862-2024, suscrito por el licenciado Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe de turismo, solicita la elección del personaje de nuestro municipio que será reconocido en el evento galardón al personaje alteño 2024. Dicho evento tendrá sede en el municipio de Valle de Guadalupe, el próximo 21 de mayo del año en curso, los organizadores nos solicitan anunciarle y enviar la información de quién será el personaje alteño galardonado de nuestro municipio el 22 de abril como fecha límite. Punto número cinco, mediante oficio 8.1.1.020-2024, diagonal 2021-2024. Se solicita lo siguiente, primero, se autoriza la firma del anexo de convenio de colaboración del Instituto de Formación para el Trabajo, IDEF, y el Ayuntamiento de Tepatitlán, autorizado mediante acuerdo 824-2021, diagonal 2020-2024. Segundo, se autoriza derogar la cantidad de 200 mil pesos al Instituto de Formación para el Trabajo, IDEF, de Tepatitlán, que será utilizado para los diferentes cursos. Punto número seis, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día 7 de marzo del presente año, mediante acuerdo número 998-2021, diagonal 2024, donde se autorizó turnar a la Comisión Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, el Acuerdo Legislativo número 1855-24, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se fortalezcan los mecanismos, protocolos y acciones de apoyo a las mujeres autoempleadas. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Bien, les pregunto a los presentes si están de acuerdo, sugieren una modificación respecto al orden del día, manifestarlo en este momento, por favor. Adelante, si están de acuerdo en aprobarlo, manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número tres, mediante el oficio 852-2024, suscrito por el licenciado Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe de turismo, solicita la aprobación de pago para entrar al programa de promoción turística que se aprobó en la reunión general Alto Sur y Alto Norte al proyecto Sombreros Monumentales de los Altos de Jalisco. El costo del proyecto es de 13 mil 960 pesos más IVA. ¿Es cuánto? Muy bien, yo pediría que se agregara la partida y el número de proyectos tratándose del proyecto ID número dos de la partida presupuestal 382 con el nombre de gastos de orden social y cultural. Bien, pues comentarles que el pasado 21 de marzo se tuvo la reunión del Consejo Regional de Turismo en el municipio... ...perdón, aquí Fuente Patetlán, fuimos sede, gracias, donde nos invitan a tener iconos turísticos que hagan prevalecer la historia y un emblema que nos identifique. En este caso se está promoviendo el Sombrero Charro. La invitación del Consejo Regional de Turismo es hacer una misma estructura donde se va en blanco a plantar este sombrero charro con una media de 1.20, con una base de 20 por 20 centímetros y pues lleva el escudo del municipio. En las bases traen algunas reglas de operación. Dicen que tiene que ser el mismo artesano quien haga la estructura y el sombrero en blanco para que posteriormente un artista diseñe los íconos más relevantes de nuestro municipio y sea un emblema típico, tradicional y que muestre la cultura, en este caso de nuestro municipio de Patetlán. También pediríamos también la aprobación de una convocatoria donde estamos invitando a los artistas para que nos hagan su boceto de propuesta y con ello les daríamos al seleccionado en esta comisión una mesa de trabajo, una compensación de 10 mil pesos. Misma convocatoria se la daría por área de comunicación social. No sé si alguien tenga alguna duda o participación, es el momento de hacerlo. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, Presidenta de la Comisión. Buenos días a todas y todos. Solamente una vez más reiterar lo que comenté previo, o en la mesa de trabajo previo a esta sesión de comisión respecto al menos los elementos mínimos que debe contener la convocatoria, como el cronograma, requisitos y demás, que ya tuvo bien anotar ahí la secretaria relatoria de esta comisión y además de lo que se nos sugiera por parte de la dependencia de turismo para tener la mejor convocatoria y que tenga, sea muy precisa para ser claros en las reglas para operar este asunto, ¿no? Es cuanto. Gracias, regidora. Sí, para que así conste, gracias por su participación. Les hago mención que se realizarán las reglas de operación por parte de la Jefatoria de Turismo, licenciado Carlos Jiménez, en las cuales se debe evidenciar que el artista a seleccionar o a seleccionar, sí, en esta mesa de trabajo deberá ser tapatitlense para incentivar a nuestros artistas del municipio con esa compensación y que verdaderamente sienta en plasmar lo que es su identidad y su municipio, así como otras reglas de convocatoria que tendríamos que poner, cómo las fechas de entrega y otros detalles que tendremos que aprobar en la mesa de trabajo. Muy bien. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, les pido manifestarlos levantando su mano. Se ha aprobado con unanimidad. Pasamos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro. Con el oficio 862-2024, suscrito por el licenciado Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe de turismo, solicita la elección del personaje de nuestro municipio que será reconocido en el evento Galardón al Personaje Alteño 2024. Dicho evento tendrá sede en el municipio de Valle de Guadalupe el próximo 21 de mayo del año en curso. Los organizadores nos solicitan anunciarle y enviar información de quién será el personaje alteño galardonado de nuestro municipio el 22 de abril como fecha límite. ¿Es cuánto? Bien, pues en este caso, bueno, omitir es un momento decir que tenemos como invitados especiales al director de promoción económica, licenciado Abraham Flores, y al jefe de turismo, Carlos Jiménez. Agradezco su presencia y la información que nos han ahondado en la mesa de trabajo anterior a este. Y para este tema, pues comentarles que también sale como fruto del Consejo Regional de Turismo el hacer este galardonado ya desde años anteriores. Y pues aquí aprobaríamos, si ustedes lo ven a bien, que se lance la convocatoria y se apruebe la participación de este municipio para presentar al galardonado como personaje alteño 2024 del municipio de Tepatitlán. Ese sería el punto de aprobar. Les pregunto si tienen alguna otra participación o preguntas. Este es el momento de hacer. Al no haber ninguna pregunta, pasamos a la votación. Les pido levanten su mano para manifestar si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número 5, mediante oficio 8.1.1.020-2024-2021-2024. Se solicita lo siguiente. Primero, se autoriza la firma del anexo del convenio de colaboración del Instituto de Formación para el Trabajo y DEF y el H. Ayuntamiento de Tepatitlán, autorizado mediante acuerdo 824-2021-2024. Segundo, se autoriza erogar la cantidad de 200 mil pesos al Instituto de Formación para el Trabajo y DEF de Tepatitlán que serán utilizados para los diferentes cursos. ¿Es cuánto? Agradezco mucho, licenciada regidora Mireia. Decirles que tenemos la fortuna de crear esta forma de trabajo para la capacitación que tiene la Dirección de Promoción Económica, incentivando a que hombres y mujeres puedan autoemplearse con una escuela de oficios. Esta, puesto que a otras administraciones en ciertos momentos no teníamos forma de clase de gelich o automaquillaje y otras técnicas aplicadas a la mujer para que se autoempleara, no puedan facturarnos. Se decidió en una comisión anterior el aprobar, ya lo mencionaba la regidora, en un punto de acuerdo 824-2021-2024, para que con esas reglas de operación, el IDEF, que es ya una institución que se dedica a la capacitación, nos dé los cursos, se dote del material y lo necesario para que las personas que vamos a capacitar por medio del municipio, con el incentivo de 200 mil pesos, nos capacite a hombres y mujeres del municipio. Puedo, haciendo resumen, expresarles algunos cursos. Ahorita, invitar a la ciudadanía, impartimos el curso de barbería para que se autoempleen. Finalmente, se les entrega un certificado y un kit para emplearse y ponerse a trabajar y, con ello, tener gente ya operando en algunos puntos de la ciudad con diferentes actividades. Mujeres, se les dio cursos de piñatas, de cómo hacer piñatas, decoraciones con globos, entre otros. Aquí se encuentra el director de promoción económica. Si están de acuerdo en que nos haga un resumen más a fondo de todos los cursos, les pido, me autoricen su participación, levantando su mano, por favor. Gracias. Adelante, licenciado Abraham. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. El tema de la Escuela de Oficios es un tema muy importante para el municipio de Tepaitlán. Se le apoya a personas en estado de vulnerabilidad, se le apoya a personas con bajos recursos para que puedan autoemplearse y generar una derrama económica para sus familias. Hemos estado trabajando desde ya hace tiempo con ustedes, con las reglas de operación y con algunas otras requisitos que ustedes nos han pedido solventar, pero se ha logrado hasta el momento trabajar con cerca de 500 ciudadanos, de los cuales estamos concluyendo este proceso, que lo habremos de concluir con la entrega de las constancias después del proceso electoral para que no se tome como beneficio a nadie o como alguna otra situación que no lo es, más que el apoyo a la ciudadanía. Y bueno, terminado el proceso electoral, estaremos entregando estas 500 constancias que acrediten a las personas para que puedan autoemplearse en mecánica básica, electricidad, fontanería, mantenimiento de aires acondicionados, bocadillos, canapés y bebidas preparadas para eventos, maquillaje profesional, masaje básico, fontanería y piñatas. Tenemos también una gama de nuevos cursos que podemos estar empleando con el apoyo de esta Comisión Edilicia de Desarrollo Económico para que en la segunda etapa del proceso nos puedan apoyar con la aprobación de los recursos para poder seguir trabajando con estas personas. Sabemos que en el municipio tenemos un número más grande de personas que necesitan la capacitación para autoemplearse y queremos apoyar y que nos ayuden a apoyar a estas personas a través de esta Comisión. Es cuanto. Si hubiera preguntas, estoy a la orden. Gracias. ¿Alguna participación, compañeros? Adelante, regidora Rebeca. Escuchamos. Una vez más. Gracias, Presidenta. Una vez más, como lo mencioné anteriormente, me gustaría que nos hacen llegar de manera física al listado de los cursos. En ese sentido, mi voto será en abstención una vez en tanto no tenga la información completa. Es corto. Con mucho gusto. Tenemos el compromiso de hacer llegar la información de los cursos que se van a ofertar próximamente. Estén alerta, ciudadanía, quien nos esté viendo y hagan difusión, por favor. Tenemos esta oportunidad grande de que ustedes tengan un certificado de conocimientos y adquirir los conocimientos en el municipio, diferentes dependencias, perdón, diferentes lugares, en las instalaciones del IDF, como en la oficina de capacitación que tenemos en la central camionera. Son cursos de conocimientos básicos, pero importantes para el desarrollo de una actividad, de una profesión. Me apasiona mucho esta comisión en este tema. Es una forma de autoemplear a las personas en las condiciones que se encuentren, hombres y mujeres, tienen un lugar aquí para apoyarles. ¿Cómo lo van a hacer? Pues entrando a la página del gobierno municipal, estar al pendiente de las convocatorias y poder suscribirse. Importante, los cursos no solo se impartieron en la cabecera. Quiero agradecer a Londra, a nuestra compañera de promoción económica, quien está al cargo de esta tarea muy importante. Hay cursos también los sábados por la mañana y por la tarde. Dense la oportunidad de aprender algo más donde se puedan autoemplear. También en las delegaciones, Pegueros, Mezcala, Capilla de Milpillas, Capilla de Guadalupe. San José de Gracia, bueno, todas en su conjunto, de Comatlán, se les está invitando y se les está impartiendo esas capacitaciones. Entonces, estén alerta, estaremos por medio de la página del Ayuntamiento Municipal lanzando las convocatorias para el próximo registro. Están por terminar los últimos cursos que se impartieron a partir del año pasado. Y lo que vamos a aprobar ahora son 200 mil pesos más para seguir dando capacitación a nuestra gente de Patitlán para que tenga cómo autoemplearse. ¿Alguien más tiene alguna participación? Bien, pasamos a la votación. Les pido que estén de acuerdo en la aprobación de este punto. Manifestarlo levantando su mano, por favor. Pasamos al siguiente punto, regidora. Perdón, fueron cinco a favor y no me fijé. ¿Su voto cómo sería, regidora? Bien, es cinco votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número seis. Turno aprobado en sesión de Ayuntamiento, celebrado el día 7 de marzo del presente año, mediante acuerdo número 998-2021-2024, donde se autoriza turnar a la Comisión Edilicia de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, el acuerdo legislativo número 1855 de la 63ª de Legislatura 24, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se fortalezcan los mecanismos, protocolos y acciones de apoyo a las mujeres autoempleadas. Es cuanto. Bien, pues ya este exhorto que nos hace muy amable el Congreso del Estado en invitarnos, con el punto anterior, pues ya saben que estamos trabajando, cómo emplear a las mujeres tepatitlenses. Bien, pues es nada más pedirles, me apoyen con su aprobación para turnarlo a la Dirección de Promoción Económica y a su vez, el darnos la contestación con el informe de cómo se ha estado incentivando y cómo se piensa seguir apoyando a las mujeres para que se puedan autoemplear, que es como nos pide el exhorto. Si está alguna pregunta o participación antes de la votación. Bien, pasamos a la votación. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, manifestarlo levantando su mano, por favor. Se aprueba con unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 7, puntos varios. Pregunto a los presentes, ¿tendrán algún punto vario a tratar en esta comisión? Al no haber ninguno, pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número 8, clausura. Bien, siendo de las 10.45 del día de hoy, 19 de abril de 2024, doy formalmente clausurada esta sesión número 35 de la Comisión Eidilicia de Promoción, el desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Agradezco mucho su asistencia y participación. Que tengan un excelente día.